La bienvenida Martín Balcorva nuevamente aquí en Arriba Gente. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, por cierto Martín está nuevamente con nosotros como coordinador del tema de inclusión financiera del Ministerio de Economía. Yo decía, bueno, la estimación que realiza el diario El País, supongo que son las estimaciones del gobierno, es que unos 750.000 trabajadores pasan a tener este derecho, que es el de que sus sueldos sean cobrados en forma electrónica. Es decir, mediante, para hacerlo bien sencillo, una cuenta bancaria, ir allí al cajero, manejarse. Y yo comentaba, un cambio fuerte en lo cultural para muchísima gente, empezar a manejarse con un plástico y no tener la platita acá en la mano, sino saber que está ahí, a mi disposición, pero en otro lugar. Sin duda, es un cambio importante. No hay, digamos, datos precisos respecto a la cantidad de personas que al día de hoy no cobran su sueldo a través de medios electrónicos, pero las estimaciones que hemos hecho a partir de relevamientos y encuestas es que aproximadamente entre el 40 y el 50% de los trabajadores hoy cobran en efectivo. Entonces estamos hablando de entre 600 y 750.000 trabajadores efectivamente que a partir de hoy tienen el derecho de comenzar a cobrar sus sueldos a través de un medio electrónico. Puede ser una cuenta bancaria con una tarjeta de débito asociado, pero también puede ser un instrumento de dinero electrónico que es parecido, un instrumento parecido, pero emitido por agentes no bancarios. A los que no puede negarse el empleador, si lo solicita el empleado. Claro, es un derecho que una vez que se ejerce el derecho por parte del trabajador se convierte en una obligación para el empleador. ¿Quiénes, por ejemplo, los agentes no bancarios? Porque, claro, cuando uno piensa directamente y dice, bueno, se abre una cuenta en un banco, a través de ese banco va un cajero y debita su sueldo a partir de allí. ¿Quiénes son los agentes no bancarios donde también se podría desarrollar esta operativa? Bueno, hasta el momento hay seis emisores de dinero electrónico autorizados por el Banco Central. Hay otros dos que están próximos a recibir la autorización en los próximos días. Por ejemplo, digamos, uno de los emisores de dinero electrónico autorizados es Redpagos, otro es una empresa asociada a ANDA, hay otro asociado a una empresa a Scantech. O sea, allí se podría cobrar el sueldo, si el trabajador lo elige. Son medios de otras los cuales se pueden, dentro del universo que está disponible para que el trabajador elige. Habitab está en proceso de ser autorizado. Hay una serie de emisores no bancarios que, de alguna manera, lo que ofrecen es la posibilidad de un instrumento electrónico, una tarjeta prepaga. Mañana puede llegar a ser un celular, porque en muchas partes del mundo ya el celular, además de almacenar minutos, almacena dinero y se utiliza para pagarlo. Pero al día de hoy, bueno, pensemos en una tarjeta prepaga, un instrumento en el cual yo almaceno el dinero y lo puedo utilizar o bien directamente en el comercio para pagar la compra o también para ir a un cajero, a un punto de extracción de efectivo y hacerme del dinero que tengo almacenado en ese medio. Está bien, Martín. Entonces, por ejemplo, un trabajador que en este momento, o una trabajadora que en este momento nos está mirando y que cobra a fin de mes, en los primeros días del mes, su dinero en efectivo en la empresa para la cual trabaja, a partir de ahora puede ir a sus empleadores y decirle, bueno, yo a partir de ahora quiero tener la posibilidad de cobrar mediante un medio electrónico de pago. ¿Qué plazos hay para que esa empresa efectivamente cumpla la disposición de ese trabajador? Bueno, para aclarar algunos aspectos, el que debe realizar el trámite de apertura de la cuenta o del instrumento es el trabajador, el interesado. Para ello se han establecido mecanismos muy simples por el cual se pueden abrir o a través de, por vía telefónica o a través de la web, para no tener que ir a la sucursal de la institución a realizar el trámite. Y luego hay distintas alternativas para firmar, por ejemplo, los contratos y recibir la tarjeta sea débito o el instrumento de dinero electrónico. O sea, hay mecanismos bastante sencillos como para poder hacerlo en horarios muy extendidos todo el trámite de apertura de la cuenta. Una vez que se abro la cuenta o el instrumento, la institución en la cual elegí para cobrar me va a entregar una constancia que yo se la presento al empleador, donde están los datos de la cuenta o el instrumento, en la cual me tienen que empezar a cobrar a partir del siguiente mes de pago. O sea, esa es una obligación que una vez que el trabajador ejerce el derecho, para el empleador es automática para el próximo pago y no hay... ¿Están previstas sanciones en caso de que ese empleador llegue el momento del pago y no deposite esa cuenta y le diga acá tenés tu dinero constante y solante? Sí, es el Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, Nacional de Trabajo, que es el organismo encargado de fiscalizar y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento. Esto es un incumplimiento de parte de la legislación laboral. Por lo tanto, es el Ministerio de Trabajo el encargado en caso de incumplimiento, es inspeccionar y sancionar en caso de que no se cumpla. Pero esto es un derecho para el trabajador de poder acceder a un instrumento sin ningún tipo de costo, sin costo de apertura, sin costo de mantenimiento, sin exigencias al dos mínimos, no me pueden exigir tener mil pesos, digamos, si tengo 100 pesos, tengo 100 pesos, eso no me genera ningún costo. Y además con un conjunto de beneficios adicionales, como por ejemplo la posibilidad de realizar hasta 8 transferencias interbancarias sin costo. O sea, yo decidí abrir una cuenta, cobrar mi sueldo en una cuenta bancaria, voy a poder hacer transferencias hacia otra cuenta, hasta 8 transferencias sin ningún tipo de costo. Pensemos, por ejemplo, que muchas veces tenemos que o girarle dinero a alguien en el interior, un familiar, o pagar alguna cuenta, que hoy tenemos que recurrir a otros canales alternativos que implican asumir un costo por hacer ese giro. Bueno, hoy tenemos la posibilidad, a partir de estas cuentas de remuneraciones, de realizar esa transferencia sin ningún tipo de costo. Voy a hacer una serie de preguntas que involucran muchísimos casos de personas que en este momento me pueden estar diciendo, bueno, pero ¿y cuál es el beneficio que obtengo de dejar de tener el dinero en la mano para pasar a tener una tarjeta? Algunos de ellos quedaron expresados en esto que estabas diciendo, Martín, del tema de las transferencias, de todo, pero es decir, ¿cuál es el beneficio fundamental por el cual, porque digo, la idea es para que se vayan incluyendo la mayor cantidad, paulatinamente, de trabajadores? Pero ¿cómo le sacamos a la persona la idea de que deja de tener el dinero en la mano? Es decir, llegó fin de mes o los primeros días de mes o cuando el empleador le paga al empleado y paso a tener depositado en una cuenta en un determinado lugar. Por ejemplo, la primera pregunta que se me ocurre, ¿necesito pagar cuentas? ¿Puedo ir y retirar la totalidad del dinero que necesito para pagar esas cuentas? Es decir, ¿está a mi disposición ese dinero? Sí. El dinero está a disposición y uno lo puede retirar en cuanto lo necesite o lo desee. Ahora, también tenemos que enmarcar esto en lo que es un cambio más general de los hábitos de pago que tenemos todos los usuarios y que de hecho se han venido observando modificaciones importantes. Por ejemplo, para pagar una cuenta yo no necesito ir y retirar el dinero y luego con el dinero ir a otro lugar a pagarlo. Directamente hay un conjunto de mecanismos que nos permiten utilizar los medios electrónicos para, sin tener que andar con el efectivo, que implica también temas de seguridad de por medio. Es decir, no solo para las personas que andan con el dinero encima, sino también para el comercio que recibe el dinero. Es decir, hay un conjunto de instrumentos que cada vez más nos hemos ido acostumbrando a utilizar y que es un proceso cultural de hábitos de pago que lleva tiempo, pero que va avanzando, por el cual no vamos a necesitar tener el efectivo encima. Vamos a poder hacer todos los pagos por vía electrónica. Ahora, quien desea tener el dinero en el bolsillo, lo puede hacer. Lo puede tener. Una vez que se cobra el dinero, se puede ir a retirar el dinero sin ningún tipo de limitación y sin costos. Pero lo importante es, porque implica también mejoras en términos de seguridad, irnos acostumbrando a usar los medios electrónicos, que además, por ejemplo, nos permiten beneficiarnos de la rebaja del IVA, que está vigente, con tres puntos de IVA en el caso de las tarjetas de débito y instrumentos de dinero electrónico. Martín, ¿se ha limitado la cantidad de extracciones o de consultas de saldo en las cuentas? Lo que la ley prevé es que las consultas de saldo sean ilimitadas y sin costo. O sea, que uno pueda consultar en cualquier momento, sea en un cajero, sea por internet, sea por celular, porque todos esos medios están disponibles. Entonces, se pueden hacer todas las cantidades de consultas que se quieran sin ningún tipo de costo. En el caso de las extracciones, lo que la ley prevé es que se puedan realizar hasta cinco extracciones sin costo, lo cual está pensado para que, dado los niveles de ingreso promedio de los hogares, esto dé para poder retirar tranquilamente todo el dinero que uno cobra sin costo. Pero además, las instituciones también, esto es un mínimo para asegurarnos de que al menos cinco extracciones se van a poder realizar sin costo. Pero las instituciones que nos ofrecen estos servicios son las primeras interesadas en que nosotros retiremos la menor cantidad, digamos, más fraccionado. Por lo tanto, seguramente, como sucede hoy ya para quienes cobran en efectivo, nos ofrezcan la posibilidad de realizar más extracciones sin costo también. Humberto, yo, antes de despedir a Martín, quiero ingresar en otro tema que ha quedado reglamentado en las últimas horas y que tiene que ver con el pago de los alquileres. Porque a partir del 1 de diciembre, todo pago de alquiler se tiene que hacer a través de medios electrónicos de pago. ¿Cómo es eso? ¿Le podemos explicar? Sí. Lo que la ley prevé es que a partir del 1 de diciembre todos los pagos de alquileres deben hacerse a través de decreditación en cuenta bancaria, pero la reglamentación que salió en estos días lo que hace es una instrumentación muy amplia y flexible de este mecanismo de pago que habilita, por ejemplo, que uno pueda pagar no solo depositando directamente la cuenta o a través de, por ejemplo, un cajero, cosa que hoy ya muchas veces se realiza, hacer un pago depositando o ingresando el dinero en el cajero, haciendo una transferencia directa a la cuenta también se va a poder hacer, pero también, por ejemplo, pagando con tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico en el administrador, en la inmobiliaria o en una red de pagos, en hábitat o repagos. También a través de cheques comunes, cruzados, no a la orden, se van a poder seguir haciendo los pagos. Por lo tanto, hay un conjunto amplio de mecanismos que están disponibles para que la implementación de esta disposición que prevé la ley sea lo más simple y sencillo para todas las partes. Lo que se elimina es la transacción directa entre dinero. El pago directo del efectivo al partido. Porque blanquea, además. Porque aquí hay un tema también de formalización. La actividad de los arrendamientos es una actividad que tiene niveles de informalidad muy grandes y se considera que este es un instrumento útil para contribuir a que todos paguemos los tributos que nos corresponden. Y los que ya están en un sistema, por ejemplo, de descuento de sueldos, como es en el caso de ANDA. En eso no cambia en absoluto porque hoy ya se hace el pago a través de cuentas bancarias. Y, por ejemplo, para el caso de los alquileres de temporada, esos alquileres cortos que uno realiza durante las vacaciones, ¿para ese tipo de casos está contemplado? Sí, ahí trabajamos en conjunto con el Ministerio de Turismo y se previó un mecanismo más sencillo, más simple, que habilita a que se pueda realizar el pago en efectivo y quien recibe el pago, sea el propietario o el administrador, la inmobiliaria, tenga que realizar el depósito a las 24 horas áviles siguientes, porque, dadas las características de la operativa, muchas veces llega la persona, de repente, tarde en la noche con el dinero en la mano y, por lo tanto, era necesario flexibilizar. ¿Y quien incumple esto? ¿Qué sanción tiene? Y las sanciones que están previstas es una multa de tres, equivalente a tres meses de arrendamiento por incumplimiento en lo que está previsto. Sobre el punto anterior, si me permiten... Sí, por favor. Una aclaración. El derecho a abrir una cuenta o a acceder a un instrumento de dinero electrónico sin costo, que rige a partir de hoy, alcanza no solo a los trabajadores dependientes, o sea, a los asalariados, a los pasivos y a quienes reciben beneficios sociales, sino también a todos los trabajadores no dependientes, profesionales o no profesionales, y también a las microempresas y a las pequeñas empresas. Todos los monotributistas, todos los literales que hasta el momento eran dentro de las empresas quienes tenían mayor dificultad para acceder a una cuenta o cuando accedían tenían que pagar costos muy elevados, bueno, a partir de hoy van a tener la posibilidad de acceder a una cuenta sin ningún tipo de costo y con los beneficios que comentábamos hoy, incluidas las 8 transferencias interbancarias. Y, Humberto, en el final, porque hay algunas preguntas que llegan a través de Facebook, muchísimas, obviamente, pero preguntan si es obligatorio que el trabajador abra una cuenta o si puede tener la opción de seguir cobrando como hasta ahora. Es importante aclararlo. Hay un cronograma que comienza hoy y que se extiende durante 9 meses en el cual el trabajador puede elegir, pero no es obligatorio que elija. Luego de esos 9 meses, o sea, a partir del 1 de julio del año que viene y hasta el 30 de septiembre, si no eligió el trabajador es el empleador el que elige, pero siempre está la posibilidad de acordar entre el trabajador y el empleador, seguir cobrando a través de otros medios, por ejemplo, seguir cobrando en efectivo hasta mayo del 2017. O sea que recién en mayo del 2017 es cuando va a empezar a ser obligatorio el pago de remuneraciones a través de medios electrónicos. Bueno, les tengo que decir a Martín, Danilo ya lo ha visto, es impresionante la cantidad. No podemos trasladarle, ni teniéndolo hasta después de subrayado, nos puede contestar todo lo que nos están preguntando. Estamos tratando con Danilo de contemplar todo. ¿Me hablan, por ejemplo, servicio doméstico? Si una empleada doméstica exige a partir del día de hoy a su empleador que le pague de esta manera, ¿es su derecho? Es su derecho. Una vez que el trabajador doméstico abra la cuenta o el instrumento, a partir de ese momento se van a realizar los pagos, el empleador tiene que hacerle los pagos en esa cuenta. Pero recordemos que esto también se enmarca dentro de las 8 transferencias interbancarias que tenemos gratis por mes. Por lo tanto, el empleador, quien le tiene que pagar al trabajador doméstico, va a poder realizar eso directamente una transferencia sin costo de su cuenta o a través de otros medios, como por ejemplo, ir y depositar directamente en esa cuenta. Bueno, y me hablan sobre el tema del límite de 10.000 pesos para la extracción, si eso puede aumentarse. O sea, evidentemente hay gente que no le alcanza con extraer 10.000 pesos por día. Sí, digamos, eso ya hoy algunas instituciones permiten retiros de hasta 30.000 pesos y esto es una tendencia que el mercado se va a ir acomodando en función de las necesidades. No es parejo para todos en este momento. Eso es parte también de un tema que es muy importante y es que desde el momento que somos los trabajadores quienes elegimos la institución en la cual cobrar, empieza a desarrollarse un elemento que es fundamental para mejorar los servicios que nos ofrecen. Y es, vamos a elegir nosotros en función de los servicios que nos ofrezcan y nos vamos a poder cambiar si no estamos satisfechos. Una vez por año nos vamos a poder cambiar. Por lo tanto, lo que hasta ahora, quienes hoy ya cobran a través de una cuenta bancaria, en definitiva, no podían elegir si no estaban satisfechos no iban a poder cambiarse. Bueno, a partir de ahora sí. Y eso hace que todas las instituciones se preocupen por ofrecer servicios adecuados y que si la institución de al lado me da condiciones más favorables, la propia competencia hace que yo también tenga que ofrecer esas condiciones favorables porque de lo contrario me voy a poder cambiar. Y eso redunda en mecanismos de una mejora permanente de la calidad de los servicios que en general las instituciones financieras ofrecen a la población. Bueno, queremos agradecerle a Martín Balcorva la presencia nuevamente aquí en Arriba Gente por este caso puntual, quiero acusar recibo de muchos, muchos mensajes con críticas sobre que el gobierno ejerce más control sobre nosotros, sobre casos de personas que fueron a cobrar al cajero y por un problema el cajero se quedó con la tarjeta y que tuvo que esperar tres días para cobrar. Es decir, sabemos obviamente de dificultades y no quiero que quede que solamente los mensajes son para hacer preguntas, sino que algunos son críticos de esta inclusión financiera. Invitamos a toda la población a visitar la página inclusiónfinanciera.ui donde ahí hay mucha información y está también la posibilidad de un canal de comunicación para plantear dudas pero también problemas en la operativa del sistema y que nosotros tomamos cuenta para de alguna manera ir mejorando permanentemente los servicios y el funcionamiento de este programa. Bueno, muy bien, con el agradecimiento para mantener...